Los del medio primero. Si. Dale, dale. Ok. Ahora este. Pero a este no le di. No, no le haces. Dale a este. Ok. Ahora dale a este. Son cuatro aquí. Dale, dale. No vas a apretar. Nomás ve cuajando bastante. Ok. Ok. Mira, ahora pon dos tornillos en el cigüeñal para que de vuelta. Dos tornillos en el cigüeñal. ¿Dónde están los tornillos? No sé si los tengo aquí. Usted está hablando del tornillo grande. ¿Dónde van? ¿Qué son esos? ¿Dónde van estos? Son dos. ¿Pero dónde van? Allá atrás. ¡Ah! 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 Hijoera, no me acordaba. A ver si los podemos poner. Sí. Estos vienen siendo los de la fly, güey. Sí. Sí. Andale. Allí. Busca. Busca. Tengo un desarmador. Una palanquita. Un desarmador grande. Acá tenemos una. ¿Y esta? No creo, no. Tiene que ser como paleta para darle vuelta. A ver, lámeme de esa. A ver, lámeme de esa. No lo sabe. Aquí está la pata, chico. Vamos. Ok. Y eso. Ahora aprieta eso. ¿Pero por qué le dio vuelta? Para sentirlo, a ver si algo quedó mal. Aquí ya empieza. ¿De qué hora? Dale, 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 recio. Aquí está loco. Ahora vete acá en frente. Electrifica esos remedios. Más. Más. Basta. Bastante. Viene metiendo presión. Bueno. ¿Acá? Sí. Dale. Métale presión. Que todavía le falta torjeales. Que eso así cristalado con la llave le falta. Pues sí. Dale, dale. Acá. Bueno, bastante, bastante. Dale una rectificada a esto. Bastante. Ok. Ahora lo de enfrente. Lo de enfrente. Ajá. De este lado. Mmm, que suave. Aquí no debes de sentir que se atoró. Porque algo te quedó mal. Para eso son las uñas Que va aquí Para esto mira No debe de haber juego Mira Carlos Aquí es lo que yo no sé En el libro Porque si ponemos estos Si ponemos estos De aquí Ya no los va a dejar bajar Tienen que yo creo Primero todos Chequear aquí Y después estos Ya no los va a dejar Gracias.